Somos parte de la cultura Sobrevivimos en esta vida dura Vida y calle, relatando lo vivido Somos cinco voces y sentidos Una noche abraza al hombre solitario La luna es testigo de este anticuario Vive a diario en este barrio El hecho es bizarro, anticuero de sonido Mezcla el vocabulario Su trascendente ha pegado en esta vida Al borde límite de la agonía La calle me enseñó, ah, la situación Fue mi decisión, vivir sin la ambición Reverte el silencio por melódicas palabras Cuanto tiempo de silencio, sin decir nada Si obro la boca, no solo pa' abrir la boca Es para dar un mensaje, lo que tengo en contra Por mi forma de pensar, me llamaran delincuente No saben diferencial, lo expresivo de lo locuente Quiero ser claro en cada una de mis canciones En cada una de mis canciones La finalidad es hacerlo con destreza Rafacas de palabras pa' que sientas la grandeza Esto se basa en todo lo que pasa Cosas que son comunes y definen a la raza Palabras, frases, letras en el hip hop Estilos combinados que te llaman la atención Porque no solo es rimar, es hacerlo por pasión Es sentir adrenalina al tomar el micrófono Desde Durango, tomando el micro Aventando mis rimas como todo un batosaco Combinando palabras, colores, llego y opaco Pero tampoco digan que soy un poco loco Porque las palabras se creen solas poco a poco Una explosión de rimas voy aventando Millones de neuronas en mi mente reventando Mi mente reventando Somos parte de la cultura Sobrevivimos en esta vida dura Vida y calle relatando lo vivido Somos cinco voces en su sentido Llegó este vato que te hará mover la noca Tic-tac, tic-tac Con un bombo y un clap lo voy a complementar Un cigarro para poderlo aclarar La bruma y el papel para poderlo terminar No necesito ni fama ni dinero Con que levante la cultura Eso es lo único que quiero Manos arriba, oh, manos arriba, oh Durango está en la casa y no encuentras la salida Pues el rap domina tu cerebro Y no dejas de moverla nunca, nunca Porque esto es esencial Cuatro elementos lo que te va a dominar Esquisito ritmo que queda en tu oído Pues cuando lo escuchas tú pierdes el sentido Pierdes la cordura y empieza la locura Crazy, crazy Me siento como drogado Me siento en el cielo, me siento manifestado Y eso que esto apenas ha empezado Somos parte de la cultura Sobrevivimos en esta vida dura En esta vida dura Vida y calle relatando lo vivido Relatando lo vivido Somos cinco voces en su sentido Nunca nadie dijo que esta vida sería fácil Yo, el rap, una relación tan frágil Me cuida, me quiere y me cura Es la mejor medicina para un dolor de cabeza Como una aspirina Le da sentido a mi día, no deja que sea gris Me eleva mucho más alto que el mismísimo hachís Me hace tan feliz y me hace revivir Salir adelante a pesar de los tropiezos El rap estará contigo Así que ponle buenos gestos, disfrutemos En donde entran los sonidos Continuamos con esto y nunca nos rendimos Seguimos en el cuarto los amigos Convivimos, aprendimos A nunca renunciar Y sobre todo a decir la purita verdad Escucha que ya es hora de cambiar Así que sé bienvenido a esta que es mi ciudad Somos parte de la cultura Sobrevivimos en esta vida dura Vida y calle relatando lo vivido Somos cinco voces en su sentido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!